¿Cuál es la participación o cuál es la ayuda que hace S&C Electric a lo que es el crecimiento del país? Sí, nosotros estamos ubicados en Aguascalientes y trabajamos directamente con el gobierno del estado, específicamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, en lo que es el fomentar el crecimiento de proveeduría interna, tratando siempre de buscar proveedores que estén dentro del estado de Aguascalientes, ya si no encontramos nos vamos a la parte del Bajío y después del Bajío ya en la parte de México, siempre tratando de que la proveeduría quede dentro del sector, dentro del país, y obviamente todos los beneficios que trae tener una proveeduría cerca. Adicionalmente ayudamos... El aumento de costos, ¿no? Sí, claro, los costos, la calidad, el desarrollo de proveedores. Y en la parte de educación es trabajar con las principales universidades para poder desarrollar los talentos, poderles informar o más bien transferirles el conocimiento de qué necesidades tiene la industria hoy día para que sigan siendo carreras actualizadas y al día.